Te amo en cada beso, en cada madrugada, te amo en los silencios, y cuando todo calla, de hacer si tú me faltas, de hacer si tú me faltas. Esco, ya te los dije entre francos y yo no pasa nada. Además yo sé muy bien lo que es tener un hermano mellizo, no me voy a poner en medio de ustedes dos. Está bien, yo te creo, pero vos estás rara, estás rara. Sí, soy media rara. No, yo te hablo de verdad, o sea, no soy tonto, me doy cuenta que algo pasa. No seas perseguido, Nicolás, en serio, no pasa nada. Si pasara algo yo te lo diría. Está bien. ¿Está bien? Yo te creo. Bueno, lo único que te pedí es que no estés tanto encima mío, nada más. Bueno, ahora me voy, Nico, porque tengo que dar una clase. Hoy es domingo, ¿cómo una clase? Sí, es domingo. Sí, porque la chica trabaja toda la semana y el único día libre que tiene es el domingo, así que voy ahora. Te acompaño, yo te acompaño. Nicolás, ¿qué te pedí? No me acuerdo. Que no me estés tanto encima. Ah, sí, bueno. Después nos vemos. Chao. Chao. Suerte. Suerte, ¿no? Sí, mucha suerte, gracias. Sí, cuidado. Espero que no llegues tarde, ¿eh? Apurate. Gracias. Decirle que se apuren. Sí, 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 hasta luego. Qué mala onda que tenés, ¿eh? Franco, ¿qué haces? Franco, ¿con quién hablabas? Ah, una amiga. Qué amiga, una que conocí en el sur, que está loca como todas las minas. Gracias por lo que me toca. No, bueno, perdón. No, no es con vos ni nada, ¿eh? Lo que dije no tiene nada que ver con vos. Esta mujer me sacó, es por eso, nada más. Menos mal que no tiene nada que ver conmigo porque si no me muero. Franco, yo... No, pará, 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 Paloma, pará. Yo no puedo hacerle esto a Nicolás, por favor. Yo tampoco, pero lo que siento es más fuerte. Bueno, yo voy a ser más fuerte, entonces. ¿Qué querés decir? Que la tenemos que cortar con este juego, ¿eh? Es ridículo, yo... No lo puedo hacer, además no nos hace bien a ninguno de los dos. Disculpame. A mí nadie me corta el rostro, Frankito, no sabes con quién te metiste. Perdona que tardé, pero pasé por el local de 47 Street y te compré una remerita re linda, que es naranja y es re linda. No, no tenía por qué molestarte. Me molesta porque... Bueno, te quiero, por eso me molesto. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la remera? No, no me hagas caso. ¿Qué pasa? Que te mentí, Nicolín. No me gusta mentirte a vos. ¿En qué me mentiste? ¿En qué? En lo de Franco te mentí. ¿Qué pasó? Me han cometido onda. Chicos, por Dios, cambian esas caras. El secretario del tío Otto, para avisar que la tía viene en un rato. Uy, tiene que venir esa vieja, Federico. Bueno, basta, por favor, un poco de respeto para una señora que está pasando un mal momento. Nosotros también estamos pasando un mal momento, Federico. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¿Qué te dices? ¿Por qué me querés matar? ¡Te voy a matar, Franco! ¡Te voy a matar! ¡Franco! ¿Qué te dices? ¡Te cajas! ¡Tú vas a ver! ¡Pero yo me voy a ir! ¡Soltame! ¡No arriba! ¡No arriba! ¡Soltame! ¡Basta! ¡Basta! ¡Nicolás! Te calmás, te calmás. Primero te calmás. ¡Te calmás! Ya está. ¿Seguro que está? Sí. Ya estoy calmados. ¡Shh! Yo te voy a contar lo que pasó. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No me voy a matar! ¡Sos una basura! ¡No me voy a matar! 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 ¡Pará! ¡Pará un poco! ¿Me podés escuchar una vez? ¡Te voy a escuchar, Franco! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dije los dos! ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Franco? ¡Le tiró los perros a Paloma a la chica que yo amo! ¡No, no es así! ¿Quién te dijo eso? ¿Te lo dijo Paloma? ¡Paloma! ¿Pero qué no vas a decir? ¿Qué es mentira? Sí, que no pasó nada me vas a decir. No, Messi, no. Tranquilo, por favor. Pasó algo, pero no es como vos pensás. ¡No te voy a matar! ¡Basta! ¡Basta! ¡No existís! ¿Qué le hiciste? ¿Vos te volviste loca? ¿Cómo le vas a contar lo que pasó? Bueno, Franco, yo me sentía mal. No podía mentirle más. Pero si te sentías tan mal, ¿por qué no le decís la verdad, Paloma? ¿Cómo le vas a decir que yo te tiré los perros? ¿Cuándo fue al revés? ¿O me lo vas a negar? No. No, eso es verdad, pero... Si no te importaba Nico, vos no me hubieras dado bola. Tenés razón. Es que soy un imbécil. Es que me dejé llevar. No pensé. Lo que no te puedo perdonar es que le haya dicho que yo te busqué a vos. No, no, Franco. Yo nunca le dije eso. Él te lo habrá dicho para sacarte de mentiras, ¿verdad? ¿Vos sabés qué? Pero Nicolás nunca confió en vos. Seguro lo hizo para probarte. No sé, yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que me enfrentaste a muerte con mi hermano. ¿Estás contenta ahora? Sí, Franquito, muy contenta. Acabo de cortar con Paloma para que te aclare todo y para que lo entiendas, Messi. Porque no es como vos pensás, ¿es? Ey, perdóname, dale. Por favor, yo estoy arrepentido, te lo juro, Messi. Te juro que estoy arrepentido. Nunca más digas esa palabra. Porque Messi significa lealtad. Significa dar la vida por el otro. Y vos te olvidaste de eso, Franco. Te olvidaste. Acá estoy, Paloma. Sí. ¿Qué te pasa, Nicolás? Yo no lo quiero ver nunca más a Franco porque si no lo voy a terminar odiando y no lo quiero ver nunca más. No, 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 no es así. No fue para tanto. No se peleen, Nico. Ahora lo único que me importa sos vos. Acá traje un bolso con todas nuestras cosas. No entiendo, ¿por qué hiciste eso? Porque no podemos vivir más en mi casa. Así que nos vamos a ir los dos a un lugar solos, los dos. No te podés ir de tu casa, es una locura. Y yo no lo quiero ver más a Franco, no lo quiero ver nunca más, nunca más no lo quiero ver. Nico, por favor, te lo estoy pidiendo porque si vos te vas yo me voy a sentir muy culpable que te peleé con todos tus hermanos por mi culpa. No, porque vos no tenés la culpa de nada, la culpa de todos la tiene Franco que todo el tiempo me refriega en la cara que es lindo, que es ganador y yo estoy harto. Ya está, no me refriegue más en la cara, eso ya está. Vos no te preocupes. Vos no te preocupes porque yo voy a encontrar un lugar para que vivamos los dos solos y bien. ¿Te podés ir ahora, Nicolás? Hola. ¿Es cierto que a Delfina le regalaron una casa en Marbella? Sí, sí, no sé, algo escuché. ¿Cómo que algo escuché? ¿Pero qué te pasa, nena? Es que hacen cualquiera. ¿Ya te olvidaste para qué nos metimos en este negocio? No, no me olvidé, es que las cosas se complicaron. Esto te pasa por mezclar diversión con trabajo, te lo dije mil veces. Ahora arreglalas cuando liquidas el tema del cuadro. No sé, porque Nicolás quiere que nos vayamos de la casa y no sé cómo frenarlo. Es muerta, te vas de ahí. Inventá algo y te quedás como sea. Termina con lo del cuadro ahí mismo, ¿está claro? Escúchame, ¿no la viste, Paloma? Sí, sí la vi, fue re loco. Ah, qué loco. ¿Dónde está? Pasó por acá y agarró un señor y le dijo si no le escribí una nota y esto para vos. No sé, me podría haber pedido a mí, para mí le faltan un par de jugadores. Porque yo sé escribir, no tenía el colegio, pero sé escribir, ¿entendés? Me ofendió bastante lo que hizo, pero bueno. Lo estuve pensando bien y no puedo permitir que te pelees con Franco por mi culpa. Yo provoqué esta situación y vos no te merecés que te haga esto porque sos re bueno. Chau, Nico. Perdóname si te lastimé y no me busques, Paloma. Nico. ¿Qué pasa, Nico? Sí, no puede. Y me dejó. ¡Para, Nico! Sí, ¿tacaste el cuadro de la tilié? Sí, lo tengo dentro del auto. Bueno, andá, bújalo. Paloma, soy Nicolás. Paloma, por favor, llamame. Yo sé que vos no tenés la culpa de nada, por favor, te lo pido. Yo sé que Franco te provocó llamame. Paloma, yo te necesito. Pero es igual, no parece una copia. Viste, yo te dije. Le tirábamos a este tipo unos mambos y pinta la Yoconda mejor que Botiche. No, mejor que Da Vinci, bestia. Escuchá una cosa. Bueno. Estas son las copias de la llave de la mansión. Yo te voy a avisar cuando podés entrar. Estate atento. Vas, los cambias y te vas. Tomá. Ok. Dale, andá a guardarlo. Andá a guardarlo, andá a guardarlo. Julietita, Palomita se fue de vacaciones. Ahora es tu turno. Hola. Hola, ¿cómo va? Estoy acá, soy Matías. Viniste. Cambiame ese tanito irónico. No era que para vos ya no soy nada. ¿De dónde sacaste eso? Palomita, mi hermana, que tiene un oído muy desarrollado. Te escuchó cuando se lo decías a Magia. ¿Qué tenés para decirme? Eso te dijo Paloma. ¿Otra vez te lo te voy a contar? No. ¿Y vos cómo sabés que es verdad? No sé, te lo vengo a preguntar, ¿es verdad? La verdad, la verdad es que lo dije porque... quería evitar que Magia se ponga mal. Yo lo sabía, mi hermana, no sabe nada. No, pero pará, pará. Porque también te quiero decir que para mí Magia es una persona muy importante. Y yo... yo daría todo por ella, pero... Pero es un bebé. Y podés ir preso. ¿Ustedes no la vieron a Paloma? ¿Se te voló? Desapareció. Desapareció, no la encuentro por ningún lado, no sé dónde está, no sé. Ya me parecía raro de mi hermanita. Le estabas durando mucho, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Que mi hermana es así. Mi hermana vuelve locos a todos y después se va. Te decís eso porque la odias, pero ella no es así. No, Nicolás. Paloma no es así. Yo la conozco un poquitito más que vos. Fíjate y después me decís, ¿vale? Escuchemos una cosa. ¿Qué? ¿Sabés algo de Paloma? No, no sé nada de Paloma. Decime la verdad, ¿sabés algo sí o no? No sé nada de Paloma, te lo juro, no sé nada. Mirá, querido, por tu bien, espero que me estés diciendo la verdad porque si no vas a ver... Pero no podés cortarla. No podemos seguir así nosotros. Igual no te preocupes, no te hablo más, ya está. ¿Quieres comer? Mati está por acá. ¿Sos desubicada, nena? ¿Qué haces acá preguntando? No está acá. Bueno, qué mala onda. ¿Qué pasa? Perdón, te estaba buscando, Julita, no sabía qué estaba haciendo. ¿Por qué no le decís a tu novia que no dé vueltas por la casa como si fuera un ladrón? ¿Te puedo pedir que me esperes un ratito abajo? Sí. Uy, qué sed que tengo. Hola, estamos por comer. En 15 minutos nos encontramos en la ventana del escritorio, ¿ok? Julita, ¿qué dijiste que vayamos a la mesa? Dale, mejor, toma agua ya, vamos. ¡Gato! Dale, dale. Dale, dale. Dale, palo. Pará. Por ahí. ¿De qué viene? Pará, no viene nadie, ya me fijé. Ahí está. Toma, toma, toma. Chau, 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 chau. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos qué haces acá? Acá, acá en la sala o acá, acá en la casa. No, acá en la casa, pensé que estabas de paso. Sí, estaba de paso pero me invitaron a comer. ¿Te molesta? No. Bueno, me voy a lavar las manos, permiso. ¿Se puede saber por qué estás llorando, Nicolás? Es por mi hermanita. Se hace la santita y después hace estas cosas. Mirá, ¿por qué no te lavas la boca antes de hablar de tu hermana? Nicolás, fíjate y después me vas a contar. Bueno, eh, bueno, bueno, estos no son trapitos para estar ventilando por acá, por la mesa, porque no... Reu, ¿ya se van? Sí, muchas gracias por todo, Franco, eh. De nada. ¿Qué es esto? Yo hubiera jurado que cuando vi este cuadro era un original, eh. Ah, no, es un original, acá tenemos todo original. No, no, esto es una réplica. Una muy buena réplica, pero no es un original. No sé cómo me pude confundir. En este momento encuentro los certificados de autenticidad, pero es un original ese, Amelie, me parece. Es una réplica, Franco. ¿Y no tiene nada de malo tener una réplica? No, 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 tenemos réplicas en esta casa, es un original. Pero no te pongas así, Franco. Amelie entiende de esto, trabaja de esto, ¿no? ¿Sabes? Fede, llegaste justo, dice que es una réplica, no es una réplica. Se puede decir lo que quiera, yo tengo los certificados de autenticidad bajo llave. Ve, Franco, seguramente nos cambió de lugar, por eso vos no lo encontrabas, ¿no? Ah, viste, yo tenía razón, no, no, yo tenía razón. Disculpenme, yo no quiero ofenderlos, pero esto es una réplica, una muy buena réplica, pero no es original. La verdad es que no sé qué decirte, pero lo voy a hacer revisar. Mirá, a medio de tema, se me ocurrió que nos íbamos a ir con toda la familia de campamento mañana durante todo el día y te quería invitar a vos, Ramiro, ¿qué te parece? Muchas gracias por la invitación, pero así de repente... No, sí, yo voy, dale, vamos, lo vamos a pasar bien, yo voy. Sí, además la casa va a quedar completamente vacía y seguramente vos y Ramiro se van a aburrir todo el día, solos, ¿no? Sí, además le va a ser bien a Ramiro que tome un poco de aire. Entra, no hay nadie. ¿Estás segura? Sí, todos se fueron de campamento, escúchame bien. Subiendo la escalera, a tu derecha el primer cuarto es el de Malala, y subiendo a tu izquierda el primer cuarto es el de Delfina. Apurate, por favor, porque están sospechando por lo del cuadro, ¿eh? Mientras no sospechen de vos... No, soy una profesional, no van a sospechar de mí. Ojalá no sospechen de mí. Apurate, yo voy a estar acá esperándote. Julita, ¿qué haces acá? Hico, ¿qué haces vos acá? ¿Cómo entraste vos? Me abrió esta señora que habla raro... Greta. Greta, me abrió ella porque me olvidé de una campera el otro día y la vine a buscar. Ah, bueno, anda a buscarla, anda, anda. Gracias. Venga, pase, señor. Pase, por favor. Permiso. Ahora le digo dónde está el cuadro. Entramos. Venga, por acá. A ver si me puede ayudar. A ver si es tuyo, ¿no? Se puede, no se sabe. Pase. Permiso. Ahí está. ¿Y? Estrucho. Estrucho, ves originales. Me dice, por favor. No, esto, esto es una imitación. Esto no es el cuadro que yo les vendí. Es una buena imitación, pero es una imitación. Esto alguien lo cambió. ¿En serio? ¿Y qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? En estos casos, ¿qué se hace? Se tranquiliza. Se hace la denuncia. Se llama a la policía. ¿A dónde? Esto es muy grave. Esto es muy grave. Esto fue un robo. ¿Qué pasa? Lorenzo, soy yo. Nicolás está en la casa. Apúrate. Entretenelo con algo. Quiero cinco minutos más. Ok, pero apúrate. ¿Tenés todos los papeles? Sí. Con esto ya podés hacer la denuncia. Se empieza la investigación. Lo que pasó es grave. Vos estás entendiendo. Esto es muy grave. O sea, que alguien entró, cambió el cuadro, porque hay un ladrón infiltrado acá en la casa y no sabemos quién es y que nos cambió el cuadro. Esto fue un robo. No te dejes estar. No. Llamás y que empiecen a investigar. Sí, sí. Llamo. Muy bien. Muchas gracias, señor de los cuadros. Por favor, Nicolás. Chao. Gracias. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy preocupada, Nico. ¿Por qué? Por Paloma. Me acabas de llamar. Te llamó, te preguntó por mí. ¿Qué te dijo? Te preguntó por mí. ¿Te preguntó? ¿Sí o no? Te preguntó por mí. Te preguntó por mí.